El Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Trenquelauken condenó a la pena de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos automotores a Luis Víctor Aponte, acusado del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un automotor y por su fuga, por la muerte del joven futbolista del Club La Gloria Gastón Galeano. En una sala llena con la familia de Galeano y con la ausencia de la defensa de Aponte y el propio Aponte que no se hizo presente en esta sala, se leyó la parte resolutoria del veredicto del Tribunal Oral Criminal. El señor juez doctor Gutiérrez dijo que teniendo en consideración las circunstancias agravantes y atenuantes valoradas precedentemente, considero corresponde implicar al prevenido Aponte la pena de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento y 10 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores. Y al término de la lectura de la sentencia hablamos mano a mano con el abogado defensor de la familia de Galeano, quien hizo mención a la cuestión técnica acerca de su conformidad con la pena impuesta en este fallo y también habló sobre los términos procesales de aquí en adelante. Sobre el final de la nota, Víctor Hugo Rojas Centurión hace una mención a una familia destrozada a partir de este caso. Lo que hemos escuchado, el resumen del veredicto, coincide con nuestra posición tanto del Ministerio Público Fiscal como nosotros como particulares damnificados en el sentido de haberse comprobado no solamente la materialidad fáctica, el hecho, sino también la autoría penalmente responsable desde el aspecto del delito culposo del señor Aponte. Recién he conversado con la familia, nosotros tenemos que leer completo el veredicto para comprender bien cómo arribó el señor juez a estas conclusiones. En principio diría que lo que hemos escuchado nos conforma como también el monto de las penas que ha impuesto. 5 años de prisión de efectivo cumplimiento y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos automotores. Noticias 12 también conversó con Mónica, la mamá. La verdad que escuchaba y escuchaba y bueno, por momentos pensé, mi hijo que vale 300 mil pesos la libertad de Aponte y 5 años que coma en su casa con su familia. Pero bueno, creo que la ley no la hicieron ellos, ya está escrita así. Nada, ya te dije hoy a mis ojitos verdes no me lo van a devolver. Y bueno, voy a esperar porque voy a seguir con esto. Así que vamos a esperar otra sentencia y yo por lo menos pretendo que esté, aunque sea en una cárcel esos 5 años, por lo menos eso es lo que quiero. También Noticias 12 en esta cobertura conversó con el papá de Gastón Galeano, Fabián, quien también se manifestó de alguna manera conforme con el fallo y a la expectativa de poder ver a Aponte tras las rejas. Dicen ambos, la mentira se terminó y ahora Gastón podrá descansar en paz. Bueno, si bien esperábamos la detención, pero bueno, ahora como lo dijo Víctor Hugo, vamos a esperar a que se resuelva todo lo demás, que lean las 80 fojas que tienen para leer los cuerpos de la cosa. Bueno, esperaremos hasta más adelante. Es algo que por ahí vamos a esperar el fallo y bueno, y como yo te dije hoy temprano, perdón, bueno, una otra medida, que ya por lo menos con esto el alma de Gastón va a descansar más tranquilo, porque lo hemos movido mucho, digamos, pidiendo justicia por acá, pobre hijo. Bueno, ya ahora calculo, desearía que descansen en paz, pobre hijo.